Y está con nosotros en el estudio de CNN Prime, una de las protagonistas sin duda de ayer, la alcaldesa electa de Providencia, Josefa Rósferi. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál fue la clave del triunfo? Porque se decía mucho que para que usted ganara era necesaria una alta participación. Finalmente usted ganó probablemente con menos votos de los que creía en principio que iba a necesitar. ¿La clave estuvo en que los partidarios de Cristian Lave se quedaron en la casa finalmente? Yo creo que esa fue la clave, porque efectivamente en Providencia votaron menos personas que en la elección del 2008. O sea, nosotros queríamos que íbamos a tener unos 88 mil votantes, posibles votantes, y eso siendo conservadores tuvimos 68 mil. ¿Resulta más precario el mandato que obtiene cuando la clave es precisamente que los opositores se quedaron en la casa más que haber obtenido muchos más votos de los que esperaban? No, yo no creo en eso. Yo creo que efectivamente la ciudadanía de Providencia se manifestó y se manifestó contundentemente. Hay 10 puntos de diferencia entre lo que obtuvo el actual alcalde de la B y lo que yo obtuve. No creo que en eso, pero sí, yo creo que esto es un remesón a quienes creemos fervientemente en la participación. Yo creo que aquí, y lo decían ustedes al inicio, aquí hay que pensar en los partidos políticos, en los dirigentes políticos, en los dirigentes sociales. ¿Quién falló, señora Rasuri? ¿Por qué se produjo una abstención tan grande? Y está claro que le preocupa. ¿Por qué se produjo esta abstención? Yo creo, Mónica, porque aquí hay un cansancio con votar por persona. Yo soy una convencida y así lo hicimos en Providencia en elaborar un programa de gobierno. Yo creo que tú tienes que convocar a la ciudadanía llevándolos a una propuesta muy concreta. Es decir, esto, esto, esto es lo que yo representaré en mis tres o cuatro años de gestión. Y eso es algo incipiente, que está partiendo, que no hay una ley que nos obligue a hacerlo, que en el caso nuestro lo convocamos a una serie de candidaturas ciudadanas que nos convocamos a votar por un programa y que nos convocamos a hacer un programa con forma participativa. Pero yo creo que eso es lo que falta. Efectivamente, que no da lo mismo por quién votar, porque hay un programa y que no es lo mismo votar o no votar. ¿Es partidaria del voto obligatorio o voluntario? Yo sería partidaria del voto obligatorio. A mí me gusta la idea de que no te multen, o sea, de abrir el registro que tú quedes automáticamente inscrito para que no tengas que hacer el papel de ir a inscribirte. Pero a mí me gusta la obligatoriedad del voto. ¿Cómo multa, entonces, si es que uno no va a votar? A mí me gusta la obligatoriedad. Yo creo que es parte de esa educación cívica que tenemos que traspasar. Mi generación tuvo educación cívica. Las generaciones nuevas no la han tenido. Nos hace bien como país ser parte del proceso eleccionario. Anoche su contendor la bautizó como la serpiente del paraíso. ¿Qué le pareció eso? Muy triste, muy lamentable. Yo creo que fue una falta de respeto, la verdad, que no sé lo que lo vi. Sus declaraciones de ayer me parecieron absolutamente poco afortunadas, hablando que había ganado el odio, la división, que había venido una serpiente del paraíso, que supongo que encantó a los vecinos y lo hicieron perder ahí. ¿Fue un mal perdedor? Sí, fue un mal perdedor. Porque yo creo que nosotros como ciudadanos de Providencia nos merecíamos que quien fue la autoridad durante 16 años tuviera un gesto, como llamar, no tener por qué llamarme directamente a mí, si le molesto tanto, llamar a alguno de mis colaboradores del comando y solo decir, reconozco que hemos perdido. Usted tomó la decisión en la campaña de no apuntar demasiado en el pasado pinochetista de la B, en lo homenaje a Miguel Krasnov. ¿Por qué dejó ese tema fuera y por qué lo mencionó anoche, si en el balcón, el tema por lo menos del pinochetismo, cuando estaba en el discurso de celebración? Sí, yo lo dejé afuera porque lo que yo quería es que debatiéramos ideas. Nosotros teníamos un programa con 104 medidas y a mí me gustaría haber conocido el programa del alcalde de la B, que iba a su quinto periodo de reelección. Nosotros nunca, no fue posible tener un debate con el alcalde de la B, y ustedes lo saben muy bien. Segundo, él nunca presentó un programa con ideas muy concretas. Y lo que yo quería era que discutiéramos la providencia que venía, la providencia del futuro. Porque cuando uno se presenta a una elección municipal, estás mirando al futuro. Esto no es la película o el premio al Grammy o el premio Oscar de la película ya hecha o lo que ya miraste. Él decía, mis obras abran por mí. Yo creo que nosotros lo que habíamos visto en Providencia, los vecinos, es un abandono bastante fuerte de nosotros, los vecinos de Providencia, durante los cuatro años de gestión del alcalde de la B. Y yo quería realmente fortalecer o centrar la discusión más bien en ese tema de la gestión, y eso no fue posible. ¿Cómo se hace una transición ordenada, que es difícil? Hay muchos temas administrativos que ver con un alcalde actual que ni siquiera le habla, y le habla usted en términos tan peyorativos, se refiere usted en términos tan peyorativos. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una transición ordenada o va a ser un proceso difícil, siendo realista? Yo amanecí esta mañana con esa preocupación. Así que te agradezco tanto tu pregunta. Porque la verdad que dijimos, ¿qué va a pasar? O sea, después de estas declaraciones, él no va a hablar conmigo, él no me saludó. Y nosotros hicimos dos intentos desde nuestro comando de llamar al director de la CEPLAC y al director jurídico de la municipalidad para poder decirle cómo podemos llevar adelante ese proceso. Y estoy muy contenta, porque a las cuatro y media de esta tarde me ha llamado la administradora municipal, Isabel Margarita Mandiola, para decirme que tiene instrucciones expresas del alcalde de que ella será la encargada de liderar el proceso de traspaso con nosotros. ¿Pero usted no esperaría que el encargado de liderar el proceso de traspaso fuera el alcalde de la B? La verdad, Mónica, que a esta altura no. Lo que a mí me importa es que ese traspaso sea lo más transparente, lo más abierto, lo más en buena onda posible. Ya, pero usted dice, a estas alturas no. ¿Pero qué hubiera sido lo normal en un municipio? Yo hubiera esperado que el alcalde me llamara ayer para decirme, mira, te deseo suerte o ganaste. Y segundo, decir, mi equipo, encabezado por Isabel Margarita Mandiola, que es la instrucción que él dio, serán los responsables de este traspaso. Y eso no ocurrió. Usted no recibió anoche la llamada de la B, pero sí recibió la llamada de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Nos puede contar qué pasó? ¿Cuál fue el tenor de la conversación? Por supuesto. Llamó la expresidenta, no me pregunten la hora, no me acuerdo, no quiero mentir. Sí, yo la conocí a ella cuando ella era la ministra de Salud y yo trabajaba para el programa Nacionales Unidas para el Desarrollo. Pero independiente de eso, llamó para felicitar por el triunfo y la verdad de las cosas que fue una llamada muy amorosa para decir que estaba muy contenta de lo que había ocurrido en Providencia. Y yo aproveché de decirle que humildemente Providencia creía que había marcado un camino. Con mucha humildad, en Providencia, creamos el Providencia Participa, que fue una primaria empleada, que fue más allá de los partidos de la concertación, que fue de la derecha liberal a la izquierda. Por otra parte, le contamos que nosotros por poder llevar adelante esa primaria convocamos a un programa único de los tres candidatos y que en definitiva habíamos tenido este proceso con dos grandes amigos que nos acompañaron en toda la campaña electoral y que de verdad yo creía que lo que fue modestamente Providencia Participa debería ser el Chile Participa. O sea, cuando usted dice marco un camino, ¿es lo que debería hacer que usted, Michelle Bachelet, al volver a Chile? Yo lo que quiero que en las elecciones futuras exista el Providencia Participa Empleo, el Chile Participa. Que hagamos un programa colectivo, que efectivamente existan estas alianzas más transversales y que en definitiva no votemos por persona, votemos por programa. Si a usted le gusta el programa que presente eventualmente Michelle Bachelet, ¿estaría dispuesta a votar por ella? Yo voy a ver los programas primero, Mónica, eso lo aclaro de una. Yo no voy a dar mi voto a una persona, le voy a dar mi voto a un programa. Un programa, ok. Y si le gustara, por ejemplo, el programa de Andrés Aramano, de Lorenz Goldberg, ¿podría votar por ello? Lo que me pasa a mí ahí es que cuando tú te quieres someter a armar un programa de gobierno, tienes que tener tan adentro, tan institucionalizada la participación ciudadana, como un concepto importante, como esos ciudadanos no que nos vas a consultar, sino que nos van a ser parte de tu gobierno. Y yo lo que veo en los dos colaboradores del actual gobierno es que el tema de los vecinos y los ciudadanos no está en su ADN. O sea, me cuesta imaginarme un muy buen programa de gobierno de ellos. ¿Qué piensa de Lorenz Goldberg como político y de Andrés Aramano? Yo creo que ellos, mira, son colaboradores del gobierno actual del presidente Piñera, del cual yo creo que tenemos muchas letras y que por lo tanto yo soy una opositora. ¿Alguna diferencia entre Lorenz Goldberg y Andrés Aramano? ¿Ve usted? La verdad que no la veo mucho. No me he preocupado de ellos. He estado tan metida en el último tiempo en Providencia, en mi comuna. Son de larga, Andrés Aramano tiene una larga trayectoria en la policía, lo conoce usted. Sí, pero la verdad, Mónica, que últimamente no lo he seguido, así que no me atrevo a decir, mira, me parecen uno o el otro malo. Yo creo que no hay grandes diferencias. Solo para cerrar el tema de la conversión telefónica. ¿Quién le contestó a Michelle Bachelet cuando usted le da este consejo o este recado? O sea, no fue un consejo, yo no me siento tan. Solamente, modestamente, una opinión. Me dijo, lo tendremos muy en cuenta. No dijo nada, ni cuándo viene, ni si viene, ni si no viene, ni yo tampoco lo pregunté. ¿Ustedes no hablaron durante la campaña? ¿La llamó? No, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Primera conversación. Primera conversación ayer. ¿Y qué nota le ponió usted al gobierno de Michelle Bachelet? ¿De 1 a 7? No, tuvimos bastantes deudas. El deuda a la participación. O sea, yo creo que ahí anduvimos en un 4. Usted enfatizó mucho durante su campaña que usted era una candidata independiente, que no era la candidata de la concertación. Pero hoy fue a juntarse en una actividad con los ganadores de la concertación, con Maya Fernández de Ñuño, en fin, con los grandes triunfos emblemáticos, Carolina Toa, que tuvo la concertación. ¿Por qué decidió participar en esa actividad, en esa foto, con los candidatos de la concertación? Yo hoy día fui a una foto, a un desayuno y a una actividad de encontrarnos los candidatos de oposición. Yo creo que eso fue lo que me motivó a ir. Y además, porque yo soy una convencida que aquí tenemos que romper estas barreras entre comunas y tenemos que pensar en la ciudad, tenemos que pensar en Santiago. Claro, pero fue solamente con candidatos ganadores de la concertación, no estaban los candidatos ganadores de la alianza. Pero más bien fueron candidatos de la oposición, de la oposición a las candidaturas que llevaban mucho tiempo. Usted habló mucho de las primarias que a usted le permitió tener una base importante de sustento. ¿Cree usted que el candidato presidencial de la oposición debiera elegirse sí o sí en unas primarias y en unas primarias que trasciendan a la concertación? A mí me gustaría eso. Me gustaría que el candidato de la oposición saliera de un proceso de primaria ampliado. Pero no solo de la concertación. No, no, de un proceso de primaria ampliado. La última vez que estuvo aquí usted, José Ferrazórez, lo recordará perfectamente. Perfectamente. Le preguntamos sobre el matrimonio homosexual, usted dijo que no era partidaria y luego hubo declaraciones de distinto tipo y una polémica. Le queremos preguntar de nuevo, ahora que ha pasado el tiempo, ¿cuál es su posición sobre el matrimonio homosexual? Lo he dicho muchas veces, yo con ustedes cometí un error, me equivoqué, porque traté de jugar a la política tradicional, que no lo soy. A mí me preocupaba poner en ese momento en carpeta, en la mesa, un tema sobre las parejas que conviven, más allá de heterosexuales o homosexuales que querían convivir y que no tienen por qué querer el matrimonio como el acuerdo de contrato y que esa pareja, cuando uno o el otro fallece, no hay un acuerdo para el patrimonio. Y obviamente, entre la confusión, finalmente dije que no al matrimonio gay, y lo dije claramente, o al matrimonio homosexual, perdón, igualitario. Yo quiero declararlo, yo soy partidaria del matrimonio igualitario porque creo que es un derecho que todos tenemos a casarnos, ya seamos parejas del mismo sexo o no. ¿Y siempre lo ha sido? ¿No es un cambio de postura? No, no es un cambio de postura, fue, nunca fue un cambio de postura con... ¿No tuvo que ver con el alegato de gente del móvil, que era parte de su comando, de iguales? No, ese fue mi tema mayor, o sea, porque si realmente algo que yo hubiera estado absolutamente convencida de que no, lo hubiera aclarado el mismo día y lo hubiera hablado con el móvil antes, siempre estuve con ellos, había acompañado a muchos procesos de ellos en solicitudes de ese tipo, entonces fue un error, y los errores se pagan. José Farra Azuliz, alcaldesa electa de Providencia, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos veremos muchas veces, espero. Nosotros esperamos. Que estén muy bien. Buenas noches.